Eso significa que está con un 4% del voto, o sea que no entraría. Sí, es que es así. La verdad es que esto está interesante porque son las primeras transferencias de votos que tenemos y bueno, ya se puede entender un poquito cómo va la cosa. Entonces, con esto quiero decir que es que en la transferencia de voto al español le da que Ciudadanos no entra porque el 23%, el 19% del voto que consiguió en 2019, no da un 5% y aún así le dan un 5,5% en su estimación. Claro, a lo mejor lo sobreestima, pero luego... O sea, que el 100% de los que dudan entre votarte a ti o a otras opciones te acaben... Pero también hay que tener en cuenta las transferencias a favor, aunque sean escasas, pero hombre... En este caso, a favor son un 6% de más Madrid, no, lo estoy leyendo al revés. No, 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 pero por ejemplo... Sí, lo estás leyendo bien, sí, errores de muestra. Un 6% de más Madrid, bueno... Errores de muestra, venga, es que... Pero vamos, pero también sorprende... Un 6% de rejón va a votar a Ciudadanos en pleno hundimiento. Estoy seguro, estoy segurísimo, sí. Bueno, y ya también decir, por ejemplo, del votante de Ciudadanos del 26 de mayo, que un 47,9% se va al PP. Esto es todo lo que quiere decir, es la hipótesis... Bueno, pero es la hipótesis de que el votante de Ciudadanos en Madrid es más de derechas que puede serlo en otras partes de España. Vamos. El 48% se va al PP, el 10% a Vox, al PSOE el 3,2%. Es que... Es que es obvio, vamos, sí. Es que claro, es así. Y bueno... Un 60% se va para la derecha, un 3%. Para la derecha, un 60% se va a votar a Ciudadanos en Madrid.